Me cuento que no pasa nada con eso, pero después cruzamos sobre el tema. Ahora dime dónde... Ya. Sí, pero eso lo hablamos luego. Te puedo escuchar. Estaba gritando como loco. ¿Quiere popó gratis? ¿Qué? ¡Ey! ¡A dónde van! Perdón, discúlpeme por lo que acaba de pasar y más por besarla, ¿sí? Pero es que yo no soporto que, pues, una mujer tan bella como usted sea despreciada. Y más delante, pues, de un estadio lleno de gente en pleno partido. Yo nunca me imaginé que usted haría eso igual. Muchísimas gracias. Sí, creo que fue un impulso como mascota del equipo que lo hice, pero por favor discúlpeme. No, no, discúlpeme usted. A mí, yo me asusté y me puse muy nerviosa. Pero está todo bien, ¿no? No creo que tenga problema con su amigo, no sé. Realmente sí me preocupo un poco porque él es algo alterado, entonces puede que así se muere un poco. ¡Flor! ¿Y tú crees que...? ¿Qué crees que estabas haciendo? ¡Ey! Me trajo mi cabeza, qué bueno. Aunque debería tenerla usted porque la verdad que necesitan neuronas para haber despreciado a una mujer tan bella como ella. ¿Ah, sí? ¿Neuronas? ¿Qué te crees tú haciendo todo eso? ¿Me das en ridículo a mí? Toda esa gente echándome canguil y todo. ¿Qué te pasa, Flor? ¿Se supone que teníamos algo? Sí, pero en su momento no lo quise dejar anotar. Ni siquiera me hizo un beso. Bueno, sí, pero es que estaba ocupada. Una llamada muy importante. Bueno, pero ahora ella escogió a la mascota del equipo. Me parece, ¿no? Ah, sí. Mascota del equipo. Bueno, y tú, bueno, para nada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con ella? ¿Dónde apareciste? Oye, no le tienes que hablar a él así. Pero míralo este ridículo, Flor. No sirve para nada. Mira a este pobre muerto de hambre. Bueno, pues este pobre muerto de hambre estaba a punto de invitar a comer algo a Flor, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y con qué? Vestido de conejo por ahí en una esquina. Me imagino, ¿no? Es lo único. Fue suficiente, ¿sí? No, ¿sabes qué? No fue suficiente. Ahora sí lo vamos a arreglar. De hombre a conejo, como sea. ¿Estás seguro? No. No, ¿sabes qué? Ya se me está haciendo muy tarde. Mejor me dedico a otras cosas mucho más interesantes e importantes. Flor, ¿sabes qué? Esto se acabó. No podemos seguir así. Pero, pero... Sí, vete. Sí, yo creo que es lo mejor. Me siento muy triste por todo. Yo no quería que se fuera. Pero se fue. Igual yo hablaba en serio de invitarla, pues, a comer. No sé si le molestaría salir con, pues, la mascota del equipo de fútbol. No, no, no. A mí me encantaría aceptarle la cita. ¿En serio? Ah, qué bueno. Porque, a ver. Justo estaba por venir. Ahí está. Parece que ya murió el anzuelo. Mi plan está haciendo muy bien. ¿Quién es ese? Señor, ¿se divirtió disfrazado de mascota? Sí, Jorge. La verdad que fue una experiencia que siempre había querido tener. Gracias. ¿Jorge? Pero, pero, ¿qué hace ahí? ¿Cómo? ¿O sea que usted no es la mascota del equipo? ¿Cómo? No. El señor no es la mascota del equipo. Es el dueño del estadio. Sí. Guau, eso me tomó de sorpresa. No, no sabía. Bueno, espero eso no cambie su respuesta a la invitación a comer, ¿no? Claro que no. Yo ya le había dicho que sí, me encantaría salir a comer con usted. Bueno, perfecto. Entonces, Jorge, ve preparando el carro. Encantado, señor. Permiso. Gracias. Ahí viene, ahí viene. ¿Sabe que conozco un restaurante francés? Seguro de pronto usted lo conoce. Se llama La Rua. Claro, es el restaurante más caro de toda la ciudad. Es increíble. Solo va gente exclusiva. Exactamente. Entonces, ¿le gusta, no? Me encanta. Yo iba con mi exnovia allá. Bueno, ahí enfrente hay un niño que vende unos hot dogs riquísimos. ¿Quiere ir? ¡Ah, sí! Me encantaría. ¿Jorge? Víctor, ¿cómo así por aquí? La misma pregunta me hago yo. ¿Hablaste con tu jefe para lo del trabajo? Ni sabe lo que sucedió. Bueno, que a mi jefe le dio ahora por vestirse de mascota. Y bueno, fue a uno de los juegos estos que están ahorita en boga. Y una pareja se tenía que besar. No sé exactamente lo que sucedió ahí, pero mi jefe terminó besando a esa mujer y se fue. Bueno, es confusa la historia. Pero sí, pero no te preocupes que en esta semana hablo con él. Yo te lo prometí. No, no, no. Mira, ¿sabes qué, Jorge? Olvídalo. Justamente te quería decir eso, que ya conseguí un trabajo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Pues de... de mascota de un equipo también, sí. Mira, qué casualidad. ¿Ah, sí? ¿Y de qué equipo? De otro... de otro campeonato que de otra provincia, sí. No, no lo conoces. ¿De la capital? No, no, de otra provincia. Creo que es de la Sierra. Sí, así que eso, nada más. Bueno. Si necesitas en algún momento, tú sabes, estoy listo para hablar con él. Sí, pero no, no, no te molestes, ya. No te preocupes. Un gusto verte, ¿ah? Pasé bien. Chavito. Bueno, te presento a Rusmelito. Un gusto. Hola. Hola. Bueno, Rusmelito hace los mejores hot dogs, ni te imaginas. Son caseros, todo. Él se levanta a las cuatro de la mañana para ayudar a su mamá y a su abuelita. Él trabaja y las mantiene a las dos. ¿Cierto, Rusmelito? Sí. Guau, es impresionante tu trabajo. Es muy soñador. Sueña con ser un camarógrafo de cine, con llegar lejos, ¿sí? Sí, y se le ve que tiene muchas aspiraciones en la vida. Se ve un muy buen niño. Sí, sí, es muy buena persona. ¿Sí? ¿Cierto, Rusmelito? Sí. Entonces, ¿qué tal si le ofrecemos un hot dog? A él no le gusta que lo ayuden, sino trabaja. ¿Cierto? Sí. Entonces, dale un... Gracias, se ven muy ricos. Y uno para mí. Gracias. ¿Me puedes tener, por favor? Sí, claro. De verdad que se ven muy ricos. Me muero por probarlos. Un hot dog, otro hot dog. Gracias. Oiga, pero son 200 dólares. Esa es mi manera de ayudarlo. Bueno, Rusmelito, ¿vas a seguir vendiendo? Sí. Listo, ahí te llamo para comprar más. Gracias, hot dog, hot dog, hot dog. Venga. Realmente, yo le ayudo a él, indirectamente yo le pago el alquiler, trato de ayudar indirectamente a su familia. Es un buen niño y me parece que ayudar a las personas es muy importante. Usted tiene un gran corazón. ¿Cómo puede ayudar a tantas personas? ¿Cómo puede ser tan bueno? Pues, no sé, no. Trato de compartir las bendiciones que tengo con los demás. Y créanme que me he encontrado con gente que lo ha sabido valorar muy bien. ¿Y usted es casado? ¿Tiene novia? No, realmente, en eso sí no he tenido suerte. Porque hoy en día las mujeres son... O por lo menos las que se acercan a mí es como si tuviera un imán para las mujeres interesadas. Incluso hasta se hacen pasar por personas que no son para acercarse a mí. Y al final, eso te termina rompiendo el corazón. Siempre, siempre he querido conocer a alguien así. No sé cómo la conoció usted. Algo me dice que haberla conocido de ese modo es especial y es diferente. ¿Usted qué opina? Eso, excelente. Cómalo, cómalo. Yo creo que ese es el principio de una gran amistad, ¿no? Sí. Una amistad sincera. Vamos. Vamos. Mami, ¿y cuándo te vas a casar con el señor Pablo? Ay, hijo, es que eso es muy complicado porque pasaron cosas que tal vez no puedas entender. Pero yo soy enamorada de él y prefiero terminar todo con él. Mami, pero si yo quiero tener mi nuevo papi. Sí, pero mira. Yo no quiero que sigas mi ejemplo. No está bien decir mentiras. Decir mentiras es tener una deuda muy grande con la verdad. Y a la final, las deudas siempre son cobradas. Y eso no está bien. Así que no quiero que tú sigas mi ejemplo y que nunca digas mentiras, ¿ok? ¿Lo prometes? Sí, pero mami, no te tristes. No, no estoy triste. Tengo un hijo muy maravilloso, que es muy trabajador y es increíble como hijo. Te quiero muchísimo. Yo también. Estoy nervioso. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Como siempre, hermosísima, ¿no? Gracias. Hola, Rus. ¿Melito te llamabas? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Está bien. Hoy está un poco callado, no sé por qué, pero sí está bien. Y tú, como siempre tan hermosa, así vistiendo elegante. A ver, esa ropa que seguro fue de tu viaje a Italia la semana pasada. ¿Cómo te fue? Sí, sí. Me fue increíble. Compré muchas cosas. Qué bueno. Tú siempre viajando y disfrutando la vida. Me encanta conocer una persona así como tú. Y bueno, ¿no quieres un hot dog? Ay, me encantaría. Realmente me muero de hambre. Ay, muchísimas gracias. ¿Y ustedes no van a comer nada? Ah, no. No, no, mejor no. Así nomás, sí. Ay, te manchaste, te manchaste. ¿Quieres agarrar una servilleta? Sí, claro. ¿Qué es esto? Mi amor, mira, Flor, han sido varios meses maravillosos contigo y pues tal vez sea un poco acelerado, pero nunca había conocido una persona tan honesta, tan sincera y especial como tú. ¿Te gustaría casarte conmigo? No, no, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Yo... ¿Qué? Yo no he sido ni honesta, ni sincera contigo. Soy yo. No, es culpa mía, ¿cierto? Dime, ¿qué hice mal? No, es culpa mía. Todo lo que te dije es mentira. Yo nunca he viajado. Yo no he tenido las posibilidades. Bueno, pero inventar un viaje no está muy mal, o sea... Es que aún no he escuchado toda la historia. Él es mío. Y... Eso es broma, güey. Nah. Sí, es mío. Y te lo oculté. Yo... Yo tenía muchísimo miedo. Realmente ya no lo quería exponer trabajando en las calles. No sabía qué hacer y... Tú eras una solución para salir de todo. Además... Pero... Pero no, nosotros... Nuestro encuentro fue una linda casualidad. Yo... No sé, fui un caballero que defendía a una princesa... Todo estaba planeado. Todo estaba planeado por mí y por Víctor. Nada fue casualidad. Bueno, Flor, mira. ¿Ves al tipo que está allá abajo? Sí. Ok. Ese chico es el dueño de este estadio. ¿Ok? Tengo un plan perfecto que no va a fallar. Mira, cuando ya empiece el partido... Yo ya hablé también con el chico de la XCAM para que nos proyecte y nos tenga buscar un beso. Pero eso no va a pasar. Tú no sabes que son mejores amigos. Entonces, este chico no se va a resistir al rechazo y va a tirarte un beso. Y listo, lo tenemos. No, pero eso no está bien. Yo no quiero hacer eso. Pero no, no te preocupes, Flor. Mira, está todo planeado. Está todo listo para que tú tengas tu objetivo. Hazlo por tu hijo. Date cuenta. Mira, tienes la lotería perfecta. Es el plan. Es todo. Es la oportunidad para que salgas adelante. Tienes razón. ¿Sí? ¿Y a qué hora empieza el partido? Ya, yo creo que unos dos o tres minutos ya vayan a empezar. ¿Sí? Bueno. Tú nomás actuamos normal, como que nada ha pasado. Y cuando venga el XCAM, de una. ¿Qué? Está bien. Ya. ¿Qué? Mira, todo lo que hice, lo hice por mi mamá. Mi mamá está muy enferma. La abuela de Rosmelito está demasiado enferma y tenía que pagarle los medicamentos. Nos esforzamos todos. Nos esforzamos todos muchísimo, trabajando día a día para podérselos comprar, pero no era suficiente. Y tú para mí fuiste una solución. Perdóname por haberte utilizado. Perdóname por haberte utilizado de esa manera. No lo merecías. La verdad es que no sé qué decir. No, no digas nada. No es necesario. Puedes irte. Yo me enamoré de ti, en serio, me enamoré de ti y no podía hacerte eso. No podía mentirte y seguir con esta mentira y ocultar a mi hijo. Así que no es necesario que digas nada, solo vete. No, no me voy a ir. Ya no es necesario que me humilles más. Ya, ya entendí mi lección, no lo volveré a hacer. Ya, no es necesario. Yo no me voy a ir de acá. Yo solo quiero que me digan algo los dos. Y es... ¿Realmente... ¿Realmente Rosmelito sí hacía los hot dogs? ¿O también eso es mentira? Yo le ayudaba, pero eso era verdad. ¿Es verdad, Rosmelito? Sí. Entonces, no tengo nada más que decir. Te perdono. Pero... ¿Por qué? Te dije muchísimas cosas y lo primero que preguntaste fue por los... Pero dijiste que estabas enamorada de mí, ¿cierto? Sí. Entonces... ¿Te casarías conmigo? ¿Lo estás diciendo en serio? No, pero no... Sí me casaría contigo. Y fue a la perfección. Fue como si fuera tuyo. He hecho para ti. Gracias. 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 Gracias.